Hola a mi constituctor Aquí traigo un unboxing Mi primer unboxing Mi primer unboxing Es de Ok Aquí dice Seis patadas Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Ok, vamos a volverlo ¿Cortes a mi lado? Yo sí Ok Aquí están las palmas Las pelas Las pelas Las pelas Las pelas Las pelas Aquí chicos Aquí hay 5 Ya sé que dice que hay 6 Pero me he comido una Ja, ja, ja Ok chicos Pues aquí tenemos mi unboxing Solo queremos hacer un unboxing de las pelas Pops Con la comida más regalando Ok chicos Se despide su amigo El patrón Pikachu 95 Y en el próximo video No lleno El pein El pein Tres El pein El pein No lleno El pein Gracias.